Idílico es todo, pero ¿ha sido siempre así? Uno ha leído tantos hechos violentos referidos a la Tierra, que esto parece increíble. Todo lo que han leído es cierto. La Tierra ha necesitado muchos siglos para llegar a este estado, para resolver sus contradicciones, para superar sus progresos, para ser al fin adulta, pero sería muy largo de contar. Cuente, maestro, por favor. Nos interesa mucho. Sí, bueno, ¿por dónde empezar? A finales del siglo XX comenzó a complicarse todo. Una industrialización excesiva, una cadencia excesiva, ¿y para qué? Para proporcionar a la gente cosas supercuas, para consumir en poco tiempo lo que habría podido durar cuatro veces más. Demagogia de los gobernantes, a quienes una visión planetaria del mundo interesaba menos que conservar una clientela que parecía aún próxima al tiempo de los romanos. Y el resultado fue el agotamiento de todas las materias primas despilfarradas. Cuando mi nave partió hacia el espacio en el 2023, ya no quedaban en la Tierra metales que valiese la pena fundir. Sí, quedaban los cementerios de coches, mares de automóviles. Claro, no había petróleo. Entonces se lanzaron sobre el carbón. Después, sobre los bosques. Y cuando ya no quedaron bosques, se explotó la energía natural. La del sol, sobre todo. Así, cuando mi nave partió hacia el espacio, se intentaba ya lo que muchos siglos más tarde sería el cinturón de energía solar. Y también se empezaban a construir radiotelescopios gigantes para la escucha del espacio, para intentar detectar otras civilizaciones. Y se llegaba a la conclusión de que había que sobrepasar la ionosfera, ya que las ondas largas no pueden atravesarla. Eso permitió más tarde descubrir a nuestros primeros aliados de Omega. Y la demografía galopante, sobre todo entre los más pobres, 8.000 millones de seres en el año 2000. Más de 30.000 millones un siglo más tarde. Hubo un largo cortejo de miserias y de tensiones. Y estallaron pequeñas guerras locales, con el fin de descongestionar el mundo y justificarse a la par. Pues nada calla tanto la desgracia, como pensar que la responsabilidad incumbe a nosotros, a los enemigos. Pero no se atrevieron a ir más lejos. Se pensó, claro está, que una bomba, una sola de uno o dos megatones, podría ocasionar millones de víctimas. Y las había cien veces más potentes, sí, había miles y miles. Pero, no, no. Lo que desencadenó la gran hecatombe fue el control genético. Se empezó por injertar los genes resistentes a las células malignas. Con fines humanitarios, naturalmente, todo empieza siempre así. Luego, se llegó a poder elegir el sexo, el color de los ojos, la talla del hijo y también su coeficiente mental. Ah, todo aquello era secreto de Estado. Se podían producir espaldas atléticas, chicas bien dotadas de hombres azules, verdes o naranja, por exceso de enzimas, y seres capaces de superar a los de otras razas. Claro, que como todos hacían lo mismo, todo quedaba igual. Los dirigentes se apoderaban, como es lógico, de los mejores genes, asegurando así a sus descendientes la superioridad, la longevidad. Y entonces los pueblos se sublevaron una vez más para defender sus derechos. Y con la misma táctica utilizada durante siglos y siglos, los dirigentes proclamaron que toda la culpa era de los otros, de los eternos enemigos. Y se apresuraron a apretar los botones. La Gran Guerra de 2183. Yo entonces estaba en hibernación en algún lugar del espacio. No, no era hermosa la Tierra, o lo que de ella quedaba hacia el año 2200. Conoció después otra edad media, Bárbara, donde prevalecía la ley del más fuerte. Luego, poco a poco, llegó el tercer renacimiento. Ya conocen ustedes el primero, el de los griegos. Pericles, Sócrates, Pitágoras, el hombre medida de todas las cosas. El segundo fue dos mil años más tarde, con el 480 de Vinci, Buonarroti... ¿Cuál era el nombre de pila de este? Ah, sí, sí, Miguel Ángel, sí. Mil años más tarde, en el siglo XXV, conocimos el tercer renacimiento. El hombre ya no es un instrumento manejado por los poderosos. El derecho a la vida y a la felicidad es inalienable. Las armas han sido declaradas fuera de la ley, con los absurdos gastos que ocasionaban. La utilización de los recursos se ha reglamentado severamente y se ha conseguido la misma forma de gobierno para toda la Tierra. Empleando los adelantos técnicos engendrados por la guerra, empezamos a comunicarnos con otras galaxias. Se va ya sobre seguro. Establecemos contacto con Omega y con sus aliados de la confederación. Las normas están bien definidas. Nada de pillaje entre los planetas. Nuestros trenes espaciales no se llevarán de los mundos deshabitados más que algunos metales y agua. ¿Agua? Sí, agua. Llegó a ser uno de los elementos que más escaseó. ¿Y desde entonces todo va bien? Pues verá, no del todo. La Tierra ha conocido todavía bastantes alarmas. Una de ellas fue la informática, que tuvo en nuestra vida un lugar decisivo, incluso inquietante. Buenos días, 7312. Su rendimiento medio en la última semana ha sido un 17% inferior a la norma. Sí, lo sé. No me sentía bien. No es culpa mía si estuve enfermo. Si no cumple las normas, todos los servicios, alimentación, vestuario, ocio, quedarán reducidos en un 17%. ¿Está entendido? Lo lamentamos, pero la curva de matrimonios ha alcanzado el punto crítico de 7,87%. Se prevé una normalización dentro de 7 meses y 14 días. Presenten entonces su solicitud. Los ordenadores regulaban ocios, lecturas, nacimientos, muertes, matrimonios, incluso los sentimientos. Hasta que un día la gente ya no pudo más. No hemos sobrevivido el gran desastre para esta piranía. ¡Va con los ordenadores! Otra de las alarmas, quizá la más seria, se produjo debido al control climático. Se llegó a dominar la meteorología con satélites, obteniendo voluntad, sol, nubes, nieve, granizo o lluvia. Un día el grupo norte, entonces en el poder, quiso castigar al grupo sur de la oposición, privándoles de luz solar, lluvia y otras bromas por el estilo. Pero la Tierra es un pequeño planeta y su sistema ecológico forma un todo. Ante las catástrofes que aquello originó, se retiró del poder a los aprendices de brujo. Habíamos recibido una gran lección. Era preciso terminar con aquel juego. La humanidad tenía que permanecer humana o perecer irremisiblemente. Maestro, siempre ha habido y habrá locos que sueñen con grandes luchas y conquistas. Sí, lo sé, pero a esos hay que apartarlos para que no puedan hacer daño. Se lo explicaré. Estamos intentándolo. Hemos vuelto a las cosas sencillas, hechas a la medida humana, un poco como en el siglo XX. Ay, si los hombres hubieran sido entonces algo más inteligentes.